Sí, el cuerpo de un hombre fue encontrado en Perú y Barcala de Ciudad, cerca de una de las estaciones del Metrotranvía, para que ustedes se puedan ubicar. Por el momento se están investigando las causas de su fallecimiento, pero al parecer se trataría de un indigente. Sí, está trabajando el fiscal Cadile, que estuvo en un primer momento allí en la zona, investigando, viendo pruebas, en fin, mientras personal de la Policía Científica trabajaba en el lugar. El cuerpo del hombre, del que todavía no se informó su identidad, ni hay muchos datos para conocerlo, se encontró tirado al lado de un vagón vacío de tren, en donde, según los testigos, vive un grupo de personas sin hogar. A partir de allí, esto es a muy poca distancia de las vías del Metrotranvía y a unos 50 metros de una de las más concurridas paradas de ese medio de transporte en la dirección que dabas a conocer recién. Bueno, ¿cómo llegó la policía allí? A través de un llamado al 911, donde personas alertaron, ¿no? El cuerpo de esta persona sin vida, allí en las inmediaciones, podríamos decir en pleno centro de la ciudad de Mendoza. Sí, correcto, porque estamos hablando de Perú y Barcana. Sí, claro, una zona muy transitada. De hecho, están allí todas las personas que se toman el Metrotranvía, porque esto ha sido cerca de una de las estaciones. Bueno, allí está el centro de la investigación, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas? Algunos dicen que al parecer tendría golpes, ¿sí? Bueno, en esto está trabajando justamente ahora la policía, las personas de investigación para poder empezar a ver y, bueno, detectar cuál fue la causa.